Eh, a ver A ver, después discutiremos Lo del dash attack, pero teniendo en cuenta Que tiene un dash attack, veo que un movimiento Que es bastante castigable, no lo considero Bueno en grounded, porque generalmente Se utiliza para castigar landeos, tío ¿Sabes? Del dash attack de Cloud El F-Teal si es muy bueno grounded El down-Teal es muy normalito Y el up es más, ¿sabes? Pero centrar tu ground play Eh, no, el de Greninja no es castigable Por ejemplo Hablando ya un poco sobre la partida Un poco, 50% de los dos jugadores Este mapa creo que ha elegido Golo Debido a que el up cuando tira la El Gumaichel de Nauta, el Jairo Eh, si lo pone en el borde El borde se acaba yendo, se acaba yendo para abajo Con la gravedad, y yo creo que No es algo que haya elegido Nuestro amigo, compañero, camionero Además este mapa combine a A Golo por las distancias de los límites Gracias Tenuke por comentarlo Eso es lo que me refería, por hacerlo bien Que es en general como se hace con Crosa Exactamente Volviendo a la partida Dejamos discusiones fuera Vale, vale ¿Sabes? Ese sideb que muestra finalmente Ese up beat de Golo Pero no me esperaba esto, eh La verdad es que doble sideb Y también Además este mapa aún más Va a matar muy muy pronto Voy a llegar a matar hasta 34 Si no estoy mal Si no doy acuerdo mal Que me lo comentó Bills Ojo No se lo ha pensado, eh Amigo las palancas Que el smiskel ahora también Bajes bajos Uy, la set up de Golo, eh Bueno, si la de Golo Es más la set up de Molo Molo es muy acostumbrado a hacer Ese tipo de cositas, eh Que ahora ese giro Que podía llevarle a un up fast Eh, que perdón Es que no sé por qué Me estoy centrando en la conversación Que están teniendo en el chat ¿Por qué dolas pa' dentro? Si me pienso en la cantidad De las attacks Que no son puniceables Me cago en la puta Hay un par de ellos Porque todos no son puniceables Pero dejamos la conversación Pac-Man 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 La cantidad de mierda Es que tío Te pones a pensar tío La cantidad de mierda Que hay en el juego Que dices tú tío Que puniste Como puniceo esto Y da asco, eh Me gustaría saber El momento en ese tío En el que Hay en este que haga un smash Y tú doleas a hacer el smash Y tú es como Y que le puedas Y te lo comes Pero lo aceptas Sabes Con orgullo lo aceptas Tío, a mí me pasa mucho Que no sé por qué Cuando alguien carga el smash Que me centro O sea, me centro en decir Vale, lo voy a punicear Porque no lo va a soltar Y lo suelta Me lo come Y me muera 60 Joder, ha pasado antes a Pope Tío Te saco mi Dios más de cara Sí, tío Es que eso es duro Eso es duro Cuando lo que pasas Es que no te apuesta Eso es normal Y te lo comes otra vez, eh Totalmente de acuerdo Ahora Voy viendo la partida A camionero Que de momento Le está poniendo Las cosas complicadas A Golo Ese Rob Que lo está manteniendo A raya El Saipi Que no impactaba Se quedaba en posición Del extra Golo que se va hacia detrás El Giro Que es bastante bueno Lo ha dejado en neutral Pero lo ha vuelto a coger Y Rob Hay que tener mucho cuidado Porque te roba en un segundo Sí, la verdad es que sí Hay que tener mucho cuidado Porque la verdad es que más No creo que mucha gente Aquí tenga match experience Contra a Rob Pues suerte los Old Skulls La tendremos gracias a Ima Que tuvo una temporada Muy, muy larga No como la Didi Que solo jugaba a Rob Y su Rob Daba mucho miedo con sus seraps Encima es un PJ guapísimo Tío, a lo mejor me lo miro No, no te lo mires Tiene una herramienta Que es básicamente Mi Heroide Pero mejorado Y luego tiene el Sideby Que mata 32 Y yo Es cerca de leche Es que aprendí mucho Tío, de la matcha De Rob Con Rob Con Rob Luigi Allí en Valencia Tío Oye, eso era Prismado ¿Edo por Aper? Bueno ¿Ha sido Aper? Picardo la compramos Se la ha llevado Lo importante es que se la ha llevado Uy Además que esa es de las peligrosas Venga, atención a Golo Que se lanza El Fade Que me impactaba Estaba Stage Y creía que venía el Dave de Rob Te lo juro Yo sabes que Pensaba que no se ha dado A Valencia Golo que salta hacia arriba El Nair Que era bueno Por parte de Camionero Tiene que tener cuidado Encima el Tag Es buenísimo Es Shrek Es Shrek Y luego el ECC ECC Que no lo sé Donde viene ECC Ese Appy Que le sube 120 Está cerca de porcentaje De muerte De cualquier ataque De Falco Y casi se le va A un buen herido De hecho en parte Como le pesa el culo A Rob Tío Mira como hace Con los brazos Así Pfff La ha chocado Que le acabo de hacer Un parry Está en situación De lo que es De locos Ha sido piquísimo De hecho Ojo eh Golo Le ha dado el puño Como diciendo Bro Buena Yo hago lo mismo Gentlemen Señores Gentlemen Aquí No más chave Ha sido tal asesinato Que ha sonado hasta la ambulancia Por ahí No exagero Se pone Golo Acabo de hacerle parry Al rabo De fuck Aún así Golo Ha llevado la partida A su terreno Lo ha hecho muy bien Y Sabemos que a Golo Le gusta mucho Eso de robarte al 20 No sé No sé Pero yo Un momento El igual Tengo que son Go to go fast Es que era una partida Coño No me da ni cuenta Tío Perdona No nada Yo me da cuenta Por el sonido He visto He visto el abs Y he dicho Vaya Está ha sido Easy Y además Ha sido De locos De momento Golo tiene que centrarse Sabemos que Eso te puede tocar El mindset Tenía la partida Muy encarrilada Pero camionero Se le ha liado Bastísimo Ahora Rob Está intentando Llegar al borde Ya por parte De Golo Que es buena Atención Que viene la seta De parte del jugador Duzkadi Me he puesto nerviosito Inclusive con ese Dodia Que podría haber sido Una kill Sencillita 800% Además No mucha complicación Para Falcon La verdad es que Esta matchup Tío Es una putada gordísima Porque el dash Escudo de Falcon No es muy bueno El dash shield No es muy bueno Pero bueno Tiene el rabo Tiene el dash Bueno y tiene el api Tiene una opción Autoshield Que le puede jugar Muchísimo a do Porque en un momento Puede shieldar El landing nail Que es muy típico De los robes mains Y sale con api Totalmente De acuerdo Ahora está intentando Volver al escenario Camionero El señor Falcon Que le castiga Es el dash Puede ser up es más Va a ser up Y casi se lo lleva No sé por qué Está haciendo las opciones Se los puede llevar Gratis No lo sé No sé por qué nadar No sé por qué nadar Ahora sí La goza la nuca Ahora sí que sí Ese downbeat Que finalmente Se va a llevar la vida De su roba Se ha doblé ¿Qué dice ese animal? Eh, camionero Los hacks Quítalos ¿Cómo lo hace ahí El dash dancing? Camionero.exe Uf Llega a ser eso Yo creo que Ha atravesado El Jairo en el API O lo ha rozado Muy alí Yo creo que lo ha atravesado Sí, no Porque es que lo he visto Muy bien, tío Así me he fijado mucho O sea, me ha dado Justamente la suerte De que he mirado Ese movimiento Y ha traspasado, tío O sea, ha sido una interacción Ahora Eso lo veremos ya luego En este momento Ah, vale, vale Nos dice Ima Aquí nos dice desde Telecinco Que el Jairo cayendo así No tiene hitbox Ah, vale Eso tiene más sentido Uy, se intentó el Odia Por parte de Nuestro amigo y compañero Golo Pero no ha acertado Debido ¡Oh! Cabo de Odia Si le ha acerto ahora mismo Made in Golo Le acaba de lavar todos los dientes Exactamente Que no tiene Las bujías Las bujías Las bujías Las bujías Ahora camionero se encuentra Un poco con problemas Ese vaker Que pone a Golo En una situación incómoda Le strappy por parte Del jugador de Rob Atención Que puede ser stock Para Rob Tiene el day disponible No va a llegar Golo Hubiera si he comido El Jairo Sí Hubiera llegado Hubiera llegado Si hubiera comido el Jairo Y aquí todo el chat Dándole apoyos al señor Golo Aquí está Anthony Diciendo Vamos Vamos Golo Es el asataque impacto Atención al setup Con el Jairo Que intentaba El travisito Creo que eso puede ser Mis input ¿Puede ser mis input? Sí, mira por sí Aquí tengo mucho que ir a pasar Mis input Que hemos visto Ya dos touchas En esta partida De locos Señores Esa IP que es bueno Uff Lo he lidoló Lo he lidoló Es que es lo típico Uy Uy Como se la juega Yo iba a hacer eso Airdoch y estaba muerto Es lo típico De que te sale el fail En vez del nade Con falcon Suele pasar mucho Buen dame Por parte de Golo Para intentar Puniciar ese movimiento Cuidado con ese Jairo Que podía jugarlo bastante No shieldea Como has mencionado El dash shield De falcon Es bastante malo Sí, sí Porque encima Tarda O sea Tiene muchos frames En los que pone el escudo Atención A la salida Se le lleva A Jimmy lo celebra Pero se le lleva por encima Un momento Un momento Voy a poner esto Lo normal Si esto es la boya Además Le ha dado golo Y a la que le ha dado Ha dicho Vamos Literal Es que hace un momento Decir Todo día Los dos lo sabemos Los dos lo sabemos Y la vamos a ver Tío He decidido a Santi Si quiere castear Esta ¿Qué? Está cansado ¿Quieres castear? Ah, Santi dice Que no Quiere descansar Pues si se interesaba A castear O no Yo creo que va a ser Muy buena Tercera partida Si Santi ha perdido Contra Yogi Ah, sin apuntada Yogi Y yo ya me lo encontré En Freeplay Si yo no recuerdo mal La ha jugado Balleneta y Min Min Eh, si tío Es que Yo pienso que no es un mal jugador Eh, si es verdad que Spamea mucho Smash Pero no es para nada mal jugador Son dos Son dos Mús Jodidos Balleneta y Min Min Si no te lo sabes Creo que va a la partida Creo Todavía no Ah, vale, vale Está en Champions Qué guapo está el Rob Rojo, tío Sí, la verdad que sé El comunista, tío Es que el comunista siempre es guapo, tío Además Ese jugador de Rojo Lo de Rojo, tío Ahora sí que sí Nos vamos a Lylad Oh, mi mapa Tío, estás teniendo muchos Lylad hoy, eh Sí, la verdad es que sí, estoy contento Si en el T no se vea esto Eh, solo juego Lylad Aunque me lo van en los Fug Creo yo Lylad Creo un nuevo Lylad Que funcione Uf, los Golo Combos Que de momento llegan muy bien 36% para el Robocito Y ahora Momento de tensión Porque se viene Un escenario complicado Para ver, tío Que no consigue insertar Ya hemos visto Que ha hecho muy buena día Por parte de nuestro amigo Camionero Tío, el Nylad del Rob Es muy bueno Pero es muy parreable, tío No, pero aunque sea parreable, tío Es difícil, eh No, no Porque aunque lo hagas Parry, tío Está safe A mi Robo Me tiró de Nyls Y no Es que ni uno Lo puede punishar, tío Era el to safe Te lo juro Pero que no Que es superfaciente Para esa cosa Sí, sí, sí Parry Si no te lo espacea ¿Qué le pasa al camionero, macho? Pero de que sea O sea, más que es free Un parrachín, cabrón No, no No te creas Es que no ha jugado con Robo, eh También te digo, eh Te voy a jugar a simvalescerona Que se me imagina, eh Pero, joder Yo sé cuánto he jugado con Tami Y se da en el carajo Atrás del mapa Tío ¿Tú haces Spike? Pues yo también Porque eso da a tomar por culo, tío Porque es un propulsor Tesla, tío Está ahí en lo más mirando Diciendo, joder Mi hijo, tío X, que va a ser Oh, sí, señor Bueno, los cerebras y aptil Que se lleva al Spike Para el señor Shrek Para el señor camionero ¿No está? Ha sido el aptil Ha sido el aptil Sí, sí La pata y la pata Es como un bonk, ¿sabes? Te hace un bonk Y ahora Así que sí Llega el momento Tustoc Ambos jugadores Esto es Lailad Recordemos que es un escenario En el que ambos se pueden Robar muchísimo Y sobre todo Los Spies Con el de ir de Rob Y el de Falcon, ¿eh? Muy buena espera Por parte de Huelo Prendimentalmente Esa día después del grab Está metiendo muchos specials Molo, ¿eh? Muy molo Huelo Yo veo mucho Side D Y mucho Don B, ¿eh? Se viene la una Se viene la una Confías en mí Se viene la una Se viene la una El camionero Que está jugando muy bien Me está sorprendiendo, tío Hay muchos nombres Que no recordaba ¡Miro! ¡Ojo! ¡Uy! La buscaba, ¿eh? Ese Apple que no consigue matar todavía 120 debería de matarlo Ojo, lo estoy haciendo Muy bueno, ¿cierto? Cuidado con esa Esa Jairo que podía morir Finalmente ¡Oh! Se la va a llevar Pero no se preocupe Porque Molo Está contigo en el chat Al igual que el camionero Seguramente lo estén animando ahí La squad que ha traído Con el antor ¡No! ¡Oh, sí señor! Se la lía de nuevo D.I.N. Es lo que tienes Te cobes rodilla Está muy even ahora mismo, ¿eh? Está muy even, tío Hemos tenido de partidas Last Stock ¿Cómo? Last Life O sea Hay que tener en cuenta Que esto será El que empieza Será lo que va a partir De su torneo Hay que tenerlo en cuenta Y encima Está jugando muy bien, tío Para ser Luces Round Me sorprende Sí, tío Es que Hay que decir Que el camionero está spameando Prevíciles Como si fuera un aldeano, tío Es que es lo que tiene que hacer El camionero Porque sabe que Falcon No va a poder llegar a él Tiene herramientas como el Nair Tiene el Neutral B Tiene el Jairo Le complica mucho el Neutral a Falcon Pero Golov Tiene que encontrar la manera de entrar Ya sabemos que cuando Falcon entra Hace mucho daño, ¿eh? Oh, es ese de que puede llegar a matarlo Ha dado por detrás Buena recuperación por parte de Golo Atención Que puede ser la última vez Que se vea A un Falcon en este torneo Uff Claro, es que el camionero Es bastante malo Pero finalmente Se va a ver Se lo lleva Se lo va a llevar Muy bien, camionero Ha sido una mala suerte Por parte de Golo Que le ha tocado un Rob Sí, claro Es una match-up Muy difícil Es una match-up Muy difícil